Ahora Boost Model tiene una red 5G con cobertura nacional del 99%. Miami, New York, Houston y donde estés. Y para celebrar, te damos el plan con todo. Dos líneas con llamadas, textos y datos ilimitados y llamadas y textos ilimitados a Latinoamérica. Todo por 100 dólares al mes. Además, incluye dos Samsung Galaxy A15 5G gratis. Visita tu tienda Boost Model. Solo para clientes nuevos. Los clientes que utilicen más de 50 GB de datos por línea podrían experimentar velocidades más lentas. Impuestos adicionales. Visite las tiendas para obtener más detalles. Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafe at Home Café Styles of Latin America, K-Cup Pots. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig. Disponible en tiendas principales o en keurig.com. Hey, everyone's talking about una chica virgen y embarazada. Nadie le cree, but I do. ¿Sabes por qué? Because I'm that girl. Visita univision.com diagonal Juana y descubre más sobre mi historia. La historia de Juana. De lunes a viernes a las 9, 8 centro por Univision. Hola, hola. Bienvenidos al podcast de las repegadas con la llena y la muñeca. Escuchen las últimas noticias del mundo de la música y pase un rato súper agradable divirtiéndote junto a nosotras. Pásenle, pásenle. Todos están invitados a divertirse. Sigue escuchando el podcast de las repegadas y mantente enterado de las noticias de tus artistas favoritos. Mira, hablando de eso, yo tengo una historia. Sí, cuéntame. Porque tú dijiste algo muy importante de que a veces te siguen. Porque, miren, yo al principio pensé que yo en mi casa tenía una bendición que había sido elegida. Porque, miren, yo, Laila la nena me conoce que sabe que soy muy freaky de la limpieza. Sí. Entonces, yo todos los días trapeo. Y me de para todos los días lo trapeo. Entonces, el trapeador yo siempre lo dejo en un lugar específico. Lo ama. Mi trapeador. Sí. Bueno, lo dejo en un lugar específico. Y, pues, obviamente está húmedo. Acabo de trapear, lo enjuago, lo lavo bien y lo dejo ahí pegado a la pared. Entonces, todos los días pasó eso, como por varios meses. Entonces, llegó un momento en el que quito el trapeador del lugar para empezar a trapear y veo un rostro. O sea, la humedad se empezó a formar ahí y esa humedad dibujó un rostro. Y yo, espérate, o sea, yo veía poco a poquito cómo se iba formando. La verdad, no le puse atención. Yo decía, ah, luego lo limpio, luego lo limpio. Porque yo decía, es el moho. Es el moho de la humedad. Entonces, dije, miren, entonces, no se escarapele porque me lo van a cobrar aquí. No sé, pero dije, todo está bien. Entonces, de repente, quito el trapeador y ya veo una figura. Ya le encuentro forma. Porque en principio no decía, ay, pues está formado, está ensuciado. Sí, sí. Cuando lo veo, es un rostro. Me mandaste la foto, ¿te acuerdas? Te mandaste. ¡Güey, se me apareció Jesús en mi casa! Espérate, yo, gloria a Dios. Yo también, sí. Yo sí como que fui elegida. Jesús llegó a mi casa. Y yo, amiga, tengo que ir a tu casa más de aquí, no, amiga. Pero, espérate, no me vas a dejar mentir, Laila, la nena, porque no se sentía vibra mala. No, 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 la verdad, no, pero tu casa es un lugar de paz. Sí, o sea, se sentía tranquilidad. Yo te lo juro que si hubieras sentido algo raro, algo feo, no hubieras percibido, ¿no? No hubieras percibido. Entonces, todo bien, pero fíjate, las mamás no son tontas. Oh, my God. O sea, yo le mandé la foto a mis hermanas y, ¡ay, miren! Se me apareció Jesús, el rostro de Jesús, porque... Te voy a enseñar la foto, Aníbal, porque la tengo. Seguro, sí, en serio, enséñamela. Seguro que ya ibas a llamar a primer impacto. No, ¿sabes qué? Estaba bien puesto a poner en la casa el feo, porque también le encantan todas estas ondas. Oh, my God. Y él estaba de que yo quiero ir a tu casa, chaparra, yo quiero ir a ver y que no sé qué. Y bueno, total de que le mando la foto a mis hermanas. Mis hermanas, oye, sí, tiene aspecto de Jesús, pero en realidad no conocemos a Jesús. Claro, claro. No hay un rostro de Jesús. Hay imágenes porque lo que han... Sí, lo que han dicho, pero en realidad no conocemos. Yo dije, bueno, pues yo le he encontrado a Jesús. Es que viene nuestra mente, nuestro corazón, obviamente. Sí, pero yo le he encontrado, decía, bueno. Mis hermanas también muy contentas, decía, ¡ay, qué padre! Pero bueno, una de mis hermanas le platica a mi mamá. Yo ni siquiera le había dicho, y hasta después de mi mamá, Ah, ok, no, pues está bien. Y mi mamá, pero ¿por qué se le apareció a Lorena? Este, díganle que vaya y bendizca su casa y no sé qué. Y así como que dije, no, pues es que yo no sentía nada malo. No sentía nada malo. Te sentías bien. Me sentía muy bien. Ya, una vez, yo traía una manía de que una... No sé si era Miriam, pero haz de cuenta que hice una consulta con ella, porque no es de este país. Sí, sí. Entonces la hice por FaceTime y yo acababa de... A mí me encantan los inciensos y las energías y todo ese raro. Entonces acababa de limpiar mi casa, prendí un incienso para que se sintiera bonita. Y ya tenía la cita con esta persona, le contesto FaceTime. Y me dice, ¡ay! Se siente una vibra muy bonita. Dijo, acabas de prender un incienso y yo, lo tengo prendido. Y ella dijo, se siente. Puedo percibir que se siente el incienso. Y dije, pues es buena esta mujer. Entonces dije, voy a aprovechar. Le digo, oye, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Le digo, se me apareció un rostro. Dijo, ¿se te apareció qué? Y yo, un rostro. Es que creo que es el rostro de Jesús. Dijo, a ver, enséñamelo. Agarro el teléfono, volteo a la cámara y lo pongo al rostro. Y ya me dice, les voy a decir la palabra. No, es que creo que esta palabra no la puedo decir al aire. Pero así como que, a la madre. Lo dijo de otra palabra. Sí, sí, sí. Con la palabra de. Sí, sí, sí. A la Berta. Sí, sí, sí. A la Berta. Entendido. Sí. Entonces, yo dije, a la Berta sí, a la Berta no. O sea, que. Sí. Dijo, no, es un espíritu malo. Y yo, pero si yo siento. Dijo, a ver, espérate, espérate. Yo siento paz. Yo le dije, yo siento paz. Yo creo que Jesús dijo, a ver, dijo, espérate. Dijo, mándame una foto, la voy a analizar con el péndulo y ya te digo. Y yo, ok, yo se la mandé. Entonces, ella ya la analizó y me mandó un mensaje y me mandó un mensaje de voz. Y me dice, es un, se llama Alberto, tiene 47 años. Te lo trajiste. Hijo, es un muerto que te lo trajiste o de un hospital o de una funeraria. ¡Ay, no! Pero, espérate, yo dije, a funerarias yo no he ido, porque para eso sí soy bien. O sea, yo no he ido a funerarias. Últimamente dije, de un hospital. Alberto. No, Alberto. Y yo, estaba guapo. No, no, no. Pues se veía guapo. Entonces, total, que me dijo, es un espíritu malo. Deshazte de él y yo, ok. Y yo todavía como que quería conservar. Yo pensando que tenía la esperanza que fuera Jesús. A lo mejor porque ese espíritu malo te miraba a ti como algo, este, tranquilo. Tenías las puertas abiertas para entrar. Yo le daba la paz. Y entonces, bueno, le digo a una amiga, yo todavía como que quería que alguien espiritual me lo dijera en mi cara. Pues bueno, me dio la tarea. Opinión dos. Segunda opinión. Siempre. Y de buscar sacerdotes. Que fueran a la casa, me dijeran, porque es que yo, yo veía el rostro de Jesucristo. O sea, vuelvo a lo mismo, yo decía. Tu visión era otra cosa. Imagínate, dije, para un sacerdote que de verdad lo perciba, va a ser como que, no manches, una, 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 ver en la imagen de Jesucristo plasmada en una pared, hacer algo, no se ve todos los días. Entonces yo, primero hablé a una iglesia y les dije, oigan, tengo esta situación. Ok, pues es que esta sacerdota no está. O sea, hablé como a tres iglesias y ninguna pudiera resolver. Y mientras andaste tú con el rostro ahí. Sí, sí, yo lo tenía. Total, que una amiga me dice, yo conozco varios sacerdotes. Me dio los contactos. Podría hablar a uno. Ah, y le mandé la foto. A ver, mándamela. Ay, es que vivo muy lejos y yo no manejo yo. No, pues yo voy por usted, oiga. No, o sea, total de que, de tres, ninguno quiso ir. Dije, algo no me suena bien. Total de que yo lo que hago, pues ni modo, agarré cloro, lo quité y se quitó de volada. Y ya nomás le hice una limpia a mi casa armoniosa. ¿Le puse agua bendita? Sí, le puse agua bendita. Ah, ok. ¿Y después ya fue la última vez? Nada, ya no, cambié el trapeador de otro lado, se fue Alberto, no llegó Roberto, ni modo. Pero no, como que yo seguí sintiendo paz en mi casa, o sea, no, absolutamente no. Pero no fue un espíritu bueno, no sé. A lo mejor, sí, porque no me dijo que era malo. Al principio cuando lo vio, me impactó la reacción de la Miriam, porque dije, ella no lo va a decir nomás porque sí. Y yo cuando le dije, no, analiza, te dijo, no, es Alberto, 47 años te lo trajiste o de una funeraria o de un hospital. Y yo dije, no, Alberto, si tú no pagas renta, salte de aquí, amigo, porque la renta no está barata, es que a la fregada. Y lo corrí, lo corrí, literal lo corrí, lo corrí de mi casa. Y pues habrá donde ande Roberto ahorita. Si me estás escuchando, no te quiero en mi casa. Pero me acuerdo de esa imagen. ¿Te acuerdas? Enséñansela, enséñansela, Dani, si tienes la fotografía, porque de verdad, yo dije, güey, es impresionante, Lorea, quiero ir a tu casa otra vez. Tú también llevas a llegar con flores ahí. Yo pensaba que era la cosa de Cristo. Güey, yo le puse veladoras, ¿eh? Yo le puse veladoras. Si te creo, no, si te creo, porque dije, es una bendición, Lore, que se haya pasado en tu casa. O sea, amiga, es una bendición. Yo juraba que era una bendición. Y yo creo que por eso no lo sentía mal, güey, porque uno también se sugestiona. Yo decía, es Jesús que vino, eligió mi casa para quedarse. Y dije, bienvenido. Pero sabes que ese tipo de cosas siempre las vemos o las sentimos en esta temporada de Halloween, Día de los Muertos y todo eso. Fíjate, a mí me encanta la festividad del Día de los Muertos. Bueno, bueno, en noviembre. Mira, de hecho, te lo estoy buscando por fecha porque fue en noviembre cuando se me empezó a aparecer. Dicen que como que las puertas se abren, ¿no? Es cierto. Porque le das así como que la entradita. O sea, Halloween, por ejemplo, ¿tú cómo lo celebra, Dani? Yo, yo a mí no me gusta porque yo, no es que no, es, pues, X. Sí, X, para mí es X, no es que no me guste, es X, pero los niños, ay, que este costume, que me quiero poner esto, algo que normal. Y vamos ahí alrededor de la casa, que dulcecitos a veces, a veces no lo hacemos. Ya. Y no, pero, o sea, es una tradición americana, obvio, Halloween, este, ya mucha gente, como dice Lore, que uno vino para acá y le tiene miedo, pero después se adapta y le sigue la corriente al país. En Islandia, si no me equivoco, esa tradición y llegó a Canadá, Estados Unidos y luego ya América Latina. Y además ya gente hace, pone sus decoraciones, yo igual ponemos decoraciones, cositas pequeñas, además por los niños porque es una tradición y todos hablan de eso. Claro, pero es que yo creo que también no se depende de cómo lo vean, ¿no? Porque no vas a hacer algo terrorífico, algo, no. Eso y tampoco estoy alabando a cierta cosa, también, esa cosa es lo más por diversión y ya. Claro, y a mí algo que me encantaba eran los dulces, uy, güey, los disfrutaba demasiado. Ya les estoy enseñando en estos momentos la fotografía, dinos lo que piensas de su rostro, ¿no? Es un rostro. Sí, se ve el rostro, yo puedo ver el ojo, puedo ver la nariz y los labios y esto es lo que me impacta más, es esto. Sí. ¿Qué sientes, Dani? Dímelo. No, yo veo a una persona seria, literalmente seria y como una persona que no es de esta época, la verdad. Sí, yo la veo también como de otra época. O sea, no sé, porque hasta como que se le puede ver como medio bigote, no sé, algo así, pero. Se le ve esa parte del ojo aquí seria, así como que, más mirando. Sí, yo por eso le vi el rostro. Una mirada profunda. Sí, sí, sí. ¡Guau! A que vean. Mira, me emociono ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Cómo no te invité a mi casa para que hubiera sido? Para que hubiera sido. Mira. Para llevarme a Alberto. Para llevarme a Alberto. Sí, es una cara, pero no, Alberto ya se fue, lo corrí, de verdad. Dije, Alberto, si no pagas renta, la fregada, porque está muy cara. Así que, amigo, aquí nadie vive gratis. Aquí por todo se paga, amigo. Aquí por todo se paga. Estamos en Estados Unidos. Exacto. Entonces, mientras ustedes estaban hablando del Halloween, yo estaba buscando la foto. ¿Cómo celebras Halloween tú, por ejemplo, Muñe? Fíjate que yo no lo celebro porque yo te dije, amiga, yo soy de las personas de que o doy todo o doy nada. Sí. Entonces, para los disfraces soy la más malísima. Y tanta creatividad que tienes, güey. Pero para los disfraces nunca he podido, amiga, nunca. Entonces, yo como que me invitan a fiestas de Halloween y yo, no voy por no llevar disfraz. Porque no, no se me da. Ok. Pero en realidad, no, no te gusta. Quizás no te gusta disfrazarte o quizás no te gusta así como que la tradición. No, sí me gusta. Sí. Sí me gusta. O sea, porque es cuando aprovechas y ponerte tus minis faldas y así. O sea, es para el momento de, no puedo decir esta palabra. Sí, 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 sí. Sin que se vea vulgar. Porque te pones tus disfraces sexys y así. Pero creo que no tengo la creatividad. O sea, sí he ido, pero no, literal, de que me pongo de negro unas alas y ya soy el ángel negro. Claro. O de blanco y alas blancas y soy el ángel negro. Algo general, normal, sí. El año pasado te disfrazaste de Shakira, ¿te acuerdas? Ándale, el año pasado de Shakira, pero porque traía lo de la jefa. Soy un jefe. Sí, me acuerdo. Sí, entonces, ahí me encontré. Es que es chido. Cuando se estrenan fiestas de disfraces, pero sanas, así que no tengan nada que ver con lo terrorífico y todo ese rollo. O sea, bien. Sí. Divertidas. Yo también, yo me he disfrazado de cosas así pequeñas, pero tampoco, ay, que la sangre o que los cuernos o cosas así. Eso sí me da a mí. Mi disfraz favorito de Dani Luna, el que hasta ahorita lo ha tenido, es de Bruno Mars. Igualito. Igualito a Bruno Mars. Friend. No. ¿Y yo no estaba trabajando aquí? Sí. Eso fue hace poquito. Sí, fue hace recientemente. No, antes que el doble de Bruno Mars. Bruno Mars, he hecho Cantinflas también. ¿De quién? Cantinflas también. Cantinflas. Oh, my God, sí, sí. Pero ese tipo de disfrazes sí está bien, pero yo para ponerme así de que la sangre y que los ojos y que los cuernos. Hay mucha gente que disfruta eso, ¿eh? Sí, no, yo no. Muy macabro el rollo, no. Yo soy de ponerme disfraz de un artista, es todo. Pero no, yo en realidad no. Sí me gusta ir con mis sobrinos y llevarlos a que recojan dulces. Ay, sí. Pero igual ellos también se van vestidos de personajes, de Disney o así, cosas, nada terrorífico. Yo creo que lo que más me gusta de esta festividad son los dulces, siendo alguna. Definitivamente. Definitivamente. Pero bueno, Dani ya está buscando la fotografía para enseñármela. Oye, pues imagínense. ¿De qué este año nos vamos a disfrazar de algo o qué? Dani. Ya tenemos, ya tenemos nuestras disfrazas, amiga, acuérdate. Ya tenemos. No digas porque va a ser sorpresa. Va a ser sorpresa. ¿Ah, sí, en serio ya tiene? Sí, ya, ya. Así tienes que estar pendiente de las repegadas. Ah, que claro, por supuesto que sí. No encuentro la foto, pero ahorita se las muestro. Pero bueno, ya me dijo Lore que te disfrutaste Bruno Mars. Sí, Bruno Mars, de Cantinflas, he hecho un poco de todo, pero digo, sano, para divertirme, para que la gente se ría, pero así, algo gráfico así como de lo de ahí abajo. No me gusta mencionar el nombre. No, no me gusta. No, pues es que lo terrorífico, lo macabro, volvemos a lo mismo, que hay gente que sí aprovecha y hacen así como que sus cosas raras y extrañas. Pero bueno, ahora sí que cada quien, nosotros nos vamos con lo positivo, siempre lo bueno. Efectivamente, para eso iba, cualquiera que sean tus creencias, disfrutarlas, gózalas y si no te gusta, pues exactamente, si no te gusta, pues también dejan a la gente que sí le gusta. Sí, correcto. Porque para eso, para los gustos hicieron los colores. Pero Dani, qué gusto que nos hayas acompañado. Al contrario, al contrario. Espero que el próximo año me pasen más cosas y el próximo año. No, amigo, el próximo año va a decir, ya traje a Roberto. No, o hacemos un podcast en un lugar embrujado. Amigo, que te vaya bien. Yo aquí le quiero. Laila, vamos. Amigo, le dijiste a la persona incorrecta, así que que te vaya muy bonito, amigo. Pero lo que sí queremos es agradecerte que estuviste con nosotros y ojalá estés muy pronto también. Yo sé que andas muy busy, pero te deseamos todo el éxito como siempre. Gracias a las re pegadas. ¿Dónde te siguen? En redes sociales. Arroba Luna Tena en Instagram y ahí venden un poco de todo. Y ahí sube el disfraz de Bruno Mars para que la gente lo vea. Lo voy a subir, claro que sí. A mí como arrobalón en la muneca me encuentran en todas las redes sociales. Síganos arrobalarepegadas también para que estén al pendiente de cuándo y de qué sacamos temas en el podcast de las re pegadas. Ahí estamos bien pendientes. ¿A ti cómo te encuentras? A ver, vete, tómale bien el café, por favor, no quiero que me me ahogues. Bueno, ya después del sorbo del café caliente que traigo, arrobalanenarradio. Que nos sigan, estamos en contacto y nos vemos hasta la próxima. Nos escuchamos también. De siete a nueve todos los días a través de su estación de fuera. Y los esperamos, ahí los esperamos, la nena y la... Es decir, ahí los espantamos. No. La nena y la mulleca. A ver, Dani, despídete con un... Hasta aquí un episodio más de las re pegadas podcast. Sigue escuchando más episodios a continuación y mantente enterado de todo. Todito lo que pasa en el mundo de la música. Esa que a ti te gusta junto a la nena y la muñeca. Ahora, Boost Model tiene una red 5G con cobertura nacional del 99%. Miami, New York, Houston y donde estés. Y para celebrar, te damos el plan con todo. Dos líneas con llamadas, textos y datos ilimitados y llamadas y textos ilimitados a Latinoamérica. Todo por 100 dólares al mes. Además, incluye dos Samsung Galaxy A15 5G gratis. Visita tu tienda Boost Mobile. Solo para clientes nuevos. Los clientes que utilicen más de 50 gigabyte de datos por línea podrían experimentar velocidades más lentas. Impuestos adicionales. Visite las tiendas para obtener más detalles. ¿Sabes que casi dos veces más gente están hospitalizadas por la COVID que la flu? That's why it's important to stay up to date with your COVID vaccine, especially if you're at high risk or over the age of 65. This year, you have a choice. Ask your pharmacist or doctor about a non-mRNA option. Get yours today. Visit ChooseNovavax.com to find a vaccine near you. El reality show más esperado está aquí. Soltero Cotizado. Nicola Porchela busca el amor desde una lujosa mansión en una playa paradisiaca. Mientras 18 mujeres compiten por su corazón. Algunas lo hacen por amor. Otras por los 50 mil dólares. ¿Quién jugará por el corazón y quién por interés? Pasión, intrigas y confrontaciones explosivas. Solo una podrá ganar. Soltero Cotizado. Gran estreno este martes 29 de octubre a las 10 por Unibas.